La parlamentaria de Ciudadanos, Mar Sánchez, ha mantenido una reunión en Albolote junto a los concejales de la Formación Naranja, Manuel Montalvo, Juan Maucaña y Carmen Calderay, para interesarse sobre las instalaciones educativas, entre ellas el nuevo Colegio del Chaparral. Es inminente su apertura, es posible que no tengamos que esperar al curso que viene, es inminente su apertura, pero ya no solamente el Colegio del Chaparral, es que por ejemplo aquí en Albolote también hay un compromiso de comenzar también en breve tiempo, espacio de tiempo, un instituto tan necesario como el nuevo Instituto de Albolote. En esta línea Sánchez ha remarcado el compromiso de la Consejería de Educación para poner en marcha las infraestructuras que dejaron pendientes los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía. Ese compromiso lo ha acogido la Consejería de Ciudadanos, saben que está en manos de Ciudadanos, la Consejería de Educación y Deportes, y que ha invertido para toda la provincia de Granada más de 37 millones de euros este año para infraestructuras educativas. Por su parte, el coordinador local de Ciudadanos, Manuel Montalvo, ha anunciado que el Ayuntamiento asumirá el coste de la incorporación de filtros en las 136 aulas de los colegios de Albolote, si así lo solicitan los directores. Que vamos a notificar a todos los centros que tomen las decisiones, porque corresponde a los equipos directivos, decir qué es lo que necesitan y nosotros vamos a hacer las gestiones administrativas y económicas necesarias para que todos los centros escolares que decidan instalar un mecanismo, o sea, filtros, o sea, indicadores de CO2, etc., vamos a estar en el apoyo para que lo que ellos decidan se hará.